Bueno amigos de Top Tenis, gracias por hacer doble clic. Aquí estamos siguiendo lo que pasa con los tenistas argentinos en una temporada más y por supuesto con todo lo que sucede en el tenis internacional. No es necesario que vos vayas a los torneos para seguir bien de cerca a tu tenista favorito. De esta manera, a través de Top Tenis, también uno puede estar cerca de sus ídolos con un solo, dar un doble clic en el mouse. Así que sigan a través de Top Tenis porque es una de las formas de estar cerca del tenis argentino internacional. Un abrazo muy grande y que tengan un muy buen 2011.